¡Suscríbete al canal! En la juventud que está educándose y formándose en los colegios y en las universidades, yo confío mucho en ellos porque pretendo creer que todavía están incontaminados del virus político y de las corrupciones que ahora nos tienen ahogados. Es un légamo brutal en el cual las grandes virtudes del espíritu, los grandes valores humanos, individuales y colectivos están pisoteados desgraciadamente. Pero, a manera de un faro que ilumina en negra noche las grandes figuras de Río Bamba como Juan de Velasco, tienen que constituir un gran espejo. Tienen que constituir una relación extraordinaria para la marcha rumbosa hacia el progreso de nuestra ciudad y de nuestro país. Sólo el dulce amor a la patria podrá excusarme de la nota de temerario. Al dar un embrión mal formado a la historia y al salir al campo contra gigantes de la literatura, sin más armas que las verdades, sin adorno, pero de peso. Es un gran patriota que amó a su tierra, que amó a su patria y por eso escribió lo que escribió para conocimiento universal. ¡Suscríbete al canal!